El Rincón de Balboa Balboa sale del Rincón, pero de nuevo Drago hace retroceder a Balboa por un directo. Rocky no consigue entrar en la guardia de Iván Drago debido a los largos directos del ruso. Rocky Balboa está recibiendo un duro castigo. ¡Vámonos, Rocky! ¡Cúbrete, Rocky! ¡Vamos, adelante, Rocky! ¡Atácale! ¡Ahora! Parece que Rocky no consigue alcanzar al ruso. Rocky está golpeando el estómago del ruso con todas sus fuerzas. Y Drago solo sonríe. ¡Venga, sigue pegando! ¡Túmbale! ¡Túmbale! ¡Vamos, Rocky! ¡Vamos, Rocky! Rocky Balboa se encuentra en un serio aprieto. Posiblemente detengan el combate antes de que haya algún accidente. El ruso está machacando al americano. Rocky está tocado. Lo ha conseguido mantener la distancia y ahora lo está pagando. Un derechazo de Drago envía a Rocky Balboa a unos 4 metros de distancia. Y el campeón ha caído. ¡Rocky Balboa debería estar agotado! Pero sigue peleando como un jabato. ¡Rocky! ¡Arriba, Rocky! ¡Vamos! Y Rocky cae de nuevo alcanzado con un derechazo. Pero se levanta inmediatamente. Lo está matando. ¡Sosire, idiota! Y Van Drago le está propinando a Rocky una mariza increíble. Tiene un corte en la teja derecha y está sangrando. Pero sigue en pie y peleando. ¡Se se se sep! ¡Amano! ¡Amano! ¡Se le ha abierto el fóbulo! ¡El ruso lleva el fóbulo abierto! ¡Efectivamente! Y ahora es Rocky Balboa quien está castigando a Van Drago. ¡Tango, dale! ¡Amano! Balboa está golpeando al ruso cuando se llega al final del segundo asalto. ¡Pero no! El ruso coge a Rocky Balboa por el cuello. ¡Quiere seguir! Rocky levanta al ruso y lo tira al suelo como si fuera un combate de lucha libre. En Moscú no respetan las reglas del juego. Rocky ha reaccionado y a pesar de tenerlo todo en su contra está peleando como un auténtico campeón. Loca de hierro. ¡Tú eres mejor que él! ¡No hay dolor! 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 ¡Muy bien! ¡Veo por él! ¡Veo por él! ¡Veo por él! ¡Cúbrete! ¡Vamos! ¡Cúbrete! ¡Vamos! 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 ¡Apóyeme! ¿Estás bien? ¡Rocky tiene rinconado a Iván Drago! ¡Chin! ¡Dragón! ¡Rocky, no le daste! ¡Vamos, Rocky! ¡Vas muy bien! ¡Este asunto ha sido tuyo! ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! ¡Directo a por él! ¿Entendido? ¡Él es el mejor! ¡El mejor! ¡No hay dolor! ¡Apártate, Drago! ¡Fuera! ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! ¡Este local va a explotar! ¡Un golpe mortal tras otro! ¡Qué asombrosa fuerza de voluntad! Ninguno de los dos se reinde. Y la valentía de Rocky se ha ganado a un público que hasta ahora permanecía hostil. ¡Esto es increíble! ¡Vamos! ¡Acaba con él! ¡No paren! ¡Apártate! ¡Apártate! ¡No paren! ¡Vas a conseguirlo! ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Seis! 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 ¡Roti Balboa ha conseguido lo posible! ¡Del público ruso le quiere! ¡Hay un clamor absoluto! ¡Hoy más que nunca! ¡Roti Balboa ha conseguido lo posible! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.